En este cuarto vídeo del módulo 4 vamos a ver cuáles son los modelos energéticos del mundo y de España. Por modelo energético nos referimos a qué tipo de fuentes de energía se utilizan y en qué proporciones. Veremos además qué partes del mundo son las principales productoras y consumidoras de energía, cuál es el papel de las renovables o qué le deparará el futuro al sector energético. Para medir el consumo energético de un país, región o del mundo es común emplear como magnitud el suministro de energía primaria. Esta se define como la cantidad de recursos energéticos antes de cualquier tipo de transformación que un país produce más el balance entre las cantidades que importa y exporta. Es la magnitud que define las necesidades energéticas totales de una región en un determinado tiempo. La unidad energética más común para medir estas cantidades es la tonelada de petróleo equivalente, que es la energía calorífica producida al quemar una tonelada media de petróleo. Si sumamos todos los suministros de energía primaria de cada país, obtendremos el consumo mundial de recursos energéticos. Con los últimos datos disponibles de la Organización Mundial de la Energía, este consumo llegó en 2015 a las 13.600 millones de toneladas de petróleo equivalente. Desde 1975, esta cifra se ha multiplicado por dos con un crecimiento sostenido salvo en los años 1982 y 2009, debido a las crisis económicas globales que provocaron un parón en el crecimiento del consumo en general y, por tanto, de energía. Si desglosamos esta cifra actual del consumo energético por tipo de recurso, podremos ver que los combustibles fósiles suponen cerca del 80% del total y, si sumamos la energía nuclear, vemos que las no renovables alcanzan casi el 90%. La energía renovable más empleada en la actualidad es la biomasa, debido a su uso tradicional como fuente de calor en muchas regiones del mundo, seguida de la energía hidráulica. Las energías con más potencial para el futuro, la solar y la eólica, son en la actualidad testimoniales dentro del consumo total, si bien es cierto que están creciendo rápido y la producción en 2016 fue de casi el triple respecto a la de hace seis años. Si atendemos a este consumo de energía primaria por regiones del mundo, podemos ver como en los últimos 25 años el gran cambio lo ha protagonizado el continente asiático. China ha multiplicado por seis su consumo energético en tres décadas, lo que supone una tasa de crecimiento tres veces superior a la media mundial y, en la actualidad, es el primer país consumidor de energía. A China le siguen Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea, la cual alcanzó su máximo en 2006 y, desde entonces, ha reducido sus cifras debido a las medidas de eficiencia energética adoptadas y su más lento crecimiento económico. Por último, recordar que todos estos datos se refieren al suministro que cada país necesita, que será diferente a lo que produce, ya que a la producción propia se suman las importaciones y se restan las exportaciones. Así, algunas regiones, como África o Oriente Medio, consumen la mitad de la energía que producen, exportando lo demás a las zonas más intensivas en consumo y con menores recursos energéticos, como Asia, Europa o Norteamérica. Hasta aquí hemos visto el modelo energético desde el punto de vista global, pero ¿cuál es la situación de España? En 2015, el consumo de energía primaria llegó a los 118 millones de toneladas de petróleo equivalente, todavía por debajo del máximo alcanzado en 2007. El modelo energético español es bastante similar a lo que hemos visto en el escenario global. Cerca del 85% proviene de fuentes no renovables, principalmente petróleo. Un dato importante de nuestro modelo es el hecho de que solo un 28% de la energía consumida es producida con recursos propios, teniendo que importar el resto, lo que hace de España un país muy dependiente energéticamente. Esta es una situación poco deseable, ya que la energía es un input estratégico para la economía de cualquier país. Por ello, es destacable el esfuerzo que ya se ha realizado para aumentar el peso de las renovables en el mix energético, lo que contribuye a reducir la dependencia energética del país y disminuir el ritmo de emisiones de efecto invernadero. Este aumento de producción renovable está incluido dentro de los objetivos de la Unión Europea en materia de energía. En la actualidad, la producción renovable triplica a la que existía en 1990, gracias principalmente al aumento de las energías eólicas y fotovoltaicas. No es fácil hacer predicciones sobre cómo evolucionará el escenario de la energía en las próximas décadas. Existen elementos como la variabilidad de precios, la aparición de nuevas reservas, las políticas en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, el descubrimiento de nuevas tecnologías o la concienciación de los ciudadanos, que pueden hacer variar la cantidad y tipo de energía que se consumirá en el futuro. No obstante, muchos estudios predicen un importante aumento de la demanda energética global en las próximas décadas, del orden del 50% de aquí a 2040, debido al fuerte crecimiento de las economías emergentes. En términos relativos, se espera que las fuentes renovables y la energía nuclear sean las que más crezcan, a un ritmo de más de un 2% anual. Sin embargo, el consumo de combustibles fósiles también va a seguir creciendo, principalmente los derivados del petróleo y el gas natural. La evolución de estas fuentes emisoras es lo que marcará el alcance del cambio climático en el futuro. Como conclusiones, podemos destacar las siguientes ideas. El modelo energético del mundo se basa en los combustibles fósiles, y las energías renovables solo suponen un 10% del consumo de energía actual. Los principales consumidores del mundo son China, Estados Unidos y la Unión Europea. El modelo energético de España es similar y se basa en los combustibles fósiles, si bien es cierto que en las últimas décadas las energías renovables han crecido mucho. En las próximas décadas, a nivel global, se espera un aumento importante de la demanda energética, lo que implicará un aumento de las emisiones de efecto invernadero que están causando el cambio climático. En el próximo vídeo, nos vamos a centrar en las actividades diferentes al consumo energético que están generando emisiones de efecto invernadero en la actualidad.